Mática de albahaca, te quiero sembrar Mática de albahaca, te quiero sembrar Mática de albahaca, te quiero sembrar Te siembro no, no tengo lugar Te siembro no, no tengo lugar Mática de albahaca, te quiero sembrar Si no es esta noche a la madrugada Si no es esta noche para madrugar Si no es esta noche para madrugar Si al cielo me fuera de Dios a gozar Si al cielo me fuera de Dios a gozar Estaría contento en la eternidad Estaría contento en la eternidad Estaría contento en la eternidad Hay mática de alpaca que quiero sembrar Mática de alpaca que quiero sembrar No tengo lugar No tengo lugar No tengo lugar No tengo lugar